1, 2, 1, 2 Tenía pasta en el barco Y ahora estoy en blanco La nevera está vacía Acabaré en la gramía Ya no sé qué hacer No queda nada para vender Cuando era chiquitito Era gordo y blandito Ahora soy un esqueleto Muy escueto, muy escueto A las niñas les asusto Mi vida es un gran disgusto Go, go, go No queda nada para vender 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 arreglaré mi puta vida, pediré al Padre Santo con mi guitarra y mi canto que me dé la salvación y una buena explicación. Gracias.